¡Primer round! Comenzó. Un buen cross. Un buen apecad. Un buen boyaro. Bien. Buen combate. Y con ganchito al cuerpo también le responde Carmona. Cuatro rounds y lo saben. Hay round de estudio. Siguieron con todo en el primer asalto y ya han conectado muy buenas manos con todo Carmona. Muy bueno. Carmona de guardia zurda, disciplinado con él ya. Buscando constantemente el cuerpo del oponente quien también le contesta con esa bonita combinación de ganchitos al cuerpo. Parejo. Parejo. Le está tocando pero tambora que está en una plena uruguaya pegándole en el cuerpo y en el rostro secicomunales. Cómo están bailando esa plena. Realmente impresionante. Cruz izquierdo. Sí, el primer asalto, los cruces. Excelente. Ay, sí. Entró. Soltando ráfaga a Carmona. Atacando de forma inmisericordia a su oponente. Domina el combate. Cortándole todos los espacios. No le está dando ningún respiro, Ceci. Escuchó plena y encendió el botón de la candelita. Carmona con ese ganchito que lo hizo bailar para todos lados a billar. Le está contando que el referido está dando corteo. Es que estaba mal billar. Está sentido. Pero justo cuando cae no fue por un golpe. Buena guardia. No, aunque se le nota que está sentido. Trata de irse o de abrazar cuando puede para evitar el castigo de Carmona. Pero justo esa caída no fue con el castigo. Al intercambio. Excelente. ¿Por qué es más fuerte llegando al lado de Carmona? Villar casi enfrente. Salió con mucho ímpetus, pero eso le está jugando en contra porque Carmona tiene mejor timing con la izquierda. No tanta velocidad, pero cada que entra a billar le conecta la mano en la cara. Lo domina. Incluso sentido. Villar sigue yendo al frente y a cara descubierta con las manos bajas lanzando esos golpes al cuerpo. Ya totalmente desprotegido. Se está viendo un buen combate. Y a cara descubierta, Chris, pero conectándole también combinaciones largas de volado. Otro bonito gancho derecho al cuerpo por parte de Villar. Con el sonido de la campana nos vamos a una pausa comercial, pero ya volvemos con más boxeo. Segundo round. Categoría de peso mínimo entre el local Michael Carmona vestido de blanco con dorado. Su oponente de Panamá, Tomás Villar, el de short, con motivos negros. Un buen cross. Un buen aperto. La tarjeta que nos da luz es, por supuesto, la de Cristian Pus. Un buen boleado. Bien. Tremendo. Buen combate. Uy, ganchito el cuerpo por parte de Carmona que manda la lona a Villar. El referí dando conteo, señores. Cuidado, compañeras. Esto se puede terminar. No, no, no. El poder latino se sigue manifestando. Regresa Villar y a soltar combinaciones al cuerpo, Chris. No se recuperó en ese descanso de un minuto. Y lo enganchó, lo cruzó arriba con la derecha. Muy bueno. Me parece que sigue mal Villar. Es una guapesa tremenda la de Villar. También hay que destacarlo. Porque Tomás Villar está sentido y sigue yendo al frente de esa manera. Mirá, las piernas se le notan que está mal. Parejo. Ay, no deja de lanzar manos. Parejo. Hay que decir que es difícil trabajar con los aulas que presionan tanto, ¿no? Porque luego no encuentras cómo estirar el brazo para pegar fuerte. Carmona está encontrando bien esos espacios. Y no ha perdonado cuando le ha dado la oportunidad a Villar, que ahora cambia el estilo de boxeo. Excelente. En el sentido. Uy, atacando Carmona con combinaciones largas. Muy bien con ese jab y con volados desde la distancia. No miren el combate. Uy, recto izquierdo del gacho al cuerpo por parte del nicaragüense. Esos uppers han sido claves para Carmona, sobre todo porque Villar, entre que está sentido y entre que viene a arriesgarlo todo, totalmente expuesto y frontal. Es por eso que recibe tanto castigo. Y ha logrado conectar Villar, ¿no? Con ese ímpetu, sin embargo, no con la suficiente fuerza, no está bien plantado en el brazo. Y ahí es donde Carmona aprovecha para meter sus manos con cintas y puertas. ¿Tienes que este ring de boxeo es definitivamente un ring de knockout? Muy claro. ¡Ay, de derecha! ¡Referí! Excelente uppers. Sí, sí. Estaba a punto. Sí, ¿verdad? Gancho de izquierda. Sí, pero parecía que le iba a parar la pelea porque tiene las manos netas muy claras, bien de que no se está defendiendo y que no está realmente en sí Villar. Lo domina. Piloto automático. El tema es que sigue tirando. ¡Ay, ya, ya! Ahí ya. Se acabó, por supuesto. Sí, ahora sí. Sí, sí. Lo pedía Mariana Espinosa. Se termina este compromiso por detención del referee Victoria para Michael Carmona, quien se sirvió con la cuchara gigante. Vimos ese ópera en Misericorde. También fue constante con los ataques al cuerpo, trabajando muy bien, sobre todo en este segundo asalto, con esas combinaciones desde la distancia. Aquí vemos el que fue uno de los tiros de gracia, ese tremendo ópera con el brazo izquierdo que llevó a la lona a su oponente. Bien por el local Michael Carmona, quien sigue invicto como profesional 5 y 0 para él. Tres triunfos por la vía del knockout. Tremendo lo de Tomás Villar, que sus piernas estaban mal, o sea, no paraba de dar zapatazos, de temblar, y sin embargo seguía yendo al frente y buscando la pelea. La verdad que sacarse el gorro, pero una locura por parte de su rincón también, que hace rato que lo veía, estaba así, lo notábamos nosotras, sin duda a su rincón, tiene que saber que su boxeador estaba mal, y bueno, no tiraba la toalla, tuvo que hacer el trabajo del referee. Hubo un tito, si veo, ahí donde lo mencionó Chris, que tenía un gancho descendente claro, y como que el referee quiso intervenir, pero después vio que reaccionó Villar, sin embargo, iba por esto, ¿no? Desde el primer round se anticipaba el knockout. El referee Onofre Ramírez detiene la pelea otorgando la victoria por un knockout técnico a Michael, la amenaza Carmona.